Judas Con un beso traicionas al hijo del hombre Porque de tal manera amó Dios al mundo Que ha dado a su hijo unigénito Para que aquel que en él cree no se pierda Más tenga vida eterna San Juan, tres versos Comprado con la sangre de Jesús Si salvo soy, gracias a Dios Que él murió en la cruz por mí Limpiéndome de mi maldad Siendo el hijo de Dios te entregó Clavado en la cruz por mi maldad Padre Dios por el amor Por su amor Él murió por mí Comprado por la sangre de Jesús Si salvo soy, gracias a Dios Siendo el hijo de Dios te entregó Clavado en la cruz por mi maldad Él padeció por amor Él murió por ti y por mí Si quieres tú tener felicidad Jesús te da la vida fiel Todos deben venir en poseer Te quiere dar la salvación Siendo el hijo de Dios te entregó Clavado en la cruz por mi maldad Clavado en la cruz por mi maldad Padeció por el amor Por su amor Él murió por ti Él murió por mí Más en la cruz por mi maldad Número por ti NoINA Trabajado en la cruz de Dios Escer пытó Más en la cruz Pocráticamente Cerco Pah